Música Pasa Lutiza, está habilitado, jugando primero, y llama Lutiza Música Música Rodríguez, le puede pegar Rodríguez Música Lutiza con Paredes, Paredes en centro, el segundo, Pado Checa, gol Música A Lutiza por el tercero Gol Allí la descoordinación de los defensores de la UCA, viene Martínez A Lutiza libre para el cuarto Ahí está Martínez, Martínez Gol Gol Terminó, se acaba el partido Deportivo Quito 4, Universidad de Chile 1 Gol El Deportivo Quito avanza a paso firme en la Copa Libertadores Y tras esta goleada podría dejar afuera al campeón reinante, la Universidad de Chile Música